Desde el 15 hasta el 31 de diciembre, el Gourmet Belly y los restaurantes del Hotel Oro Verde de Guayaquil ofrecerán el Buffet Navideño, que cuenta con una diversidad de platos, tanto de sal como de dulce. Nuestra reportera Amelia Aguiar asistió a la presentación de los especiales de Navidad. Las cenas por Navidad y fin de año han empezado a ofertarse en la ciudad. Es por eso que el Hotel Oro Verde ofrece a sus clientes el Buffet Navideño, con los mejores precios y opciones de servicios a domicilio. En diciembre el Hotel Oro Verde amplía su oferta en restaurantes y en el Gourmet Deli. En el Deli comenzamos con todo lo que tiene que ver con cenas para llevar, tanto para Navidad como para fin de año. Los productos son desde pavo, pollo, carnes rojas también y todos sus acompañantes. Ese producto es muy chévere porque tú escoges qué es lo que quieres comer y vas pagando por persona. Entonces puedes armar una cena para 10, para 15, para 20, para toda la familia. Desde el 15 de diciembre hasta el 31 de este mes, una diversidad de combinaciones en cuanto a comidas se registra en el menú de este hotel. El pavo es uno de los principales platos para estas fechas. Entre los platos, a pesar de que es un menú cambiante, lo que sí le puedo garantizar es que siempre estarán edificados a través del relleno navideño, El arroz navideño tendrás opciones de pastas, de legumbres, de ensaladas y de mariscos. Y también, por supuesto, cuando terminamos, tenemos un tiempo, un momento importante que es nuestro momento dulce, que va alrededor de panetones, de stolens, todo lo que son nuestra chocolatería y que también está vinculada a sabores navideños. Los precios del buffet van de 79 dólares en adelante. El gourmet deli y los restaurantes del Hotel Oro Verde tienen previsto atender a docenas de clientes.